hola amigos soy la negra de kikia bienvenidos aquí a mi canal de cocina sazón sazón caché caché hoy les tengo una receta exquisita se trata de un fiambre de pavo que vamos a elaborar aquí en casita con las esencias con las especias con el adobo que quieras y lo vamos a preparar sin manchar sin usar la sartén lo vamos a hacer 10 minutos en el microondas y 10 minutos en el horno luego al frigorífico y veréis al día siguiente que van a tener un fiambre de pavo listo para sus ensaladas para los bocatas para los sándwiches para el aperitivo con la cervecita va a ser espectacular y lo más importante que vamos a estar tranquilos sabemos lo que estamos consumiendo sin excesos de sal sin excesos de colorantes sin conservantes va a quedar espectacular y con la tranquilidad de que está hecho en casa si quieres saber cómo lo hago por favor quédate ahí amigos aquí tenemos todos los ingredientes para preparar nuestro rico fiambre de pavo casero aquí tenemos la carne es media pechuga de pavo aquí tenemos pimentón uso pimentón de la vera es magnífico tiene un sabor maravilloso orégano ajo molido curry y una mezcla de romero y tomillo ahora vamos a proceder a mezclar todos los ingredientes con la carne he colocado la carne en un bol para así poder mezclar más fácil todos los ingredientes ahora vamos a echárselo aquí tenemos el orégano el ajo molido el curry la mezcla exquisita de romero y tomillo y mi querido pimentón de la vera ya veréis qué color y qué sabor pero no puede faltar el oro líquido de españa el oro líquido hace falta siempre hace falta porque es el toque el aceite de los dioses el oro líquido le dicen en mi país el aceite de oliva un poco de sal al gusto yo no gasto mucha sal porque las las hierbas que le he echado pues para mí tienen bastante sabor y creo que si es así la sal no no es buena al menos el exceso de sal no es buena no es bueno para la salud amigos aquí tengo la carne adobada la tengo sellada con el papel film totalmente y la he colocado en un envase de barro que me encantan los envases de barro y ahora la vamos a dejar reposar en la nevera al menos dos horas al menos dos horas para que las especias el aceite y todos los ingredientes que lleva se compacten hagan su función y den como resultado un rico fiambre luego de pasar por el proceso del microondas y el horno nos vemos en dos horas ha transcurrido el tiempo yo creo que la carne ya ha reposado bastante y ya está a temperatura ambiente pues he dejado transcurrir un tiempo prudente ahora vamos a dejar esta carne por 10 minutos en el microondas 10 minutos en el microondas y luego 10 minutos más en el horno ahora vamos a colocarla aquí y que el microondas haga su función ya han pasado los 10 minutos y ahora vamos a sacar con cuidado de no quemarnos vamos a retirar el plástico vamos a retirar el plástico dentro de un rato para no quemarnos vamos ahora a retirar el plástico aún está calentito el humo ya veis como como sale wow esto tiene una pinta esto tiene una pinta maravillosa es que tiene un olor maravilloso es que me encanta ahora vamos a llevarlo primero vamos a retirarle totalmente el plástico totalmente hay que quitar el plástico porque este plástico no puede ir no puede ir al horno ya tengo el horno precalentado en 180 grados y ahora lo vamos a llevar al horno y en el horno como ya hemos dicho vamos a esperar que esté 10 minutos en el horno y luego lo retiramos ok mi gente aquí tenemos ya el fiambre ya listo para consumir al que le apetezca comerlo en caliente en este caso yo lo llevaré al frigorífico cuando esté en temperatura ambiente y mañana voy a cortarlo y veréis que va a ser un fiambre exquisito acordaros que ha pasado varios procesos primero el adobo en reposo luego los 10 minutos en el microondas y luego los 10 minutos en el horno mañana vamos a cortarlo con un cuchillo bien afilado con la ayuda de un tenedor y veréis que fiambre más rico exquisito y apetecible hemos preparado en el día de hoy amigos aquí tenemos nuestro fiambre que ya ha agotado los procesos y está como les dicho antes espectacular un fiambre más natural imposible miren que fácil se corta mire que lonchas es que está para echarle el diente enseguida para hincarle el diente mejor dicho qué maravilla qué maravilla y el olor de las especias el pimentón guau 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 esto está esto tienes que por favor hacerlo en casa porque es que está espectacular os lo recomiendo ahora si queréis podéis si son pocas personas en casa podéis cortarlo a la mitad y podéis congelarlo también como si son muchos como aquí que somos seis en estas vacaciones pues mira yo me lo voy a cortar me preparo una bandeja la tengo en la nevera y cada vez que queramos servirnos para un sándwich para la ensalada para lo que queramos ahí tenemos fiambre de pavo natural y rico espero que lo pongáis en práctica porque esto tiene una pinta les aseguro que merece la pena como les he dicho varias veces hacer nuestras cositas en casa no es lo mismo comprarte una bandejita de jamón de pavo que prepararte esta pechuga de pavo aquí en casa que maravilla espero que lo pongáis en práctica y que les guste esta receta aquí tenemos nuestro fiambre espectacular que está riquísimo está sabroso como decimos en mi tierra porque no les voy a mentir ya lo he probado y está para chuparse los dedos si te gustó este vídeo cuento con tu like si no te has suscrito que esperas vas a tener más recetas en nuestras próximas citas pues la negra de kikia tiene muchas recetas para compartir recetas fáciles económicas y lo más importante saludables la negra de kikia te espera aquí en su cocina sazón sazón caché caché chau me muzie ma 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 non co ma ma Gracias por ver el video.